Bienvenido y bienvenida al Museo Audiovisual de Andalucía. En el CPR Fibalto hemos querido celebrar este día tan especial para todos los andaluces y la andaluza a través de nuestro centro de interés, el cine. Con ello hemos investigado la presencia que tiene Andalucía en el mundo audiovisual y hemos querido convertir este geniali en un museo donde cada grupo de alumnos han investigado y estudiado una de las salas que han preparado para todos vosotros y vosotras. Desde infantil, escenarios como La Alhambra que están presentes en cuentos y en películas. Desde el primer ciclo, investigando sobre aquellas películas muy conocidas por todos, incluso series de televisión que toman como escenario diferentes rincones de nuestra tierra. Tercero y cuarto, sobre actores y actrices que llevan nuestro nombre allá por donde van. Y los grupos de tercer ciclo, sobre la animación que se produce en Andalucía y sobre cómo están presentes costumbres y tradiciones en diferentes películas. Para ello, para que hagáis uso de este geniali, basta con pinchar en el signo más y accederéis a cada una de las salas. Así, por ejemplo, si pinchamos en actores y actrices, para cada uno de ellos aparece un icono de una I donde si pincháis podréis escuchar el audio que han grabado nuestros alumnados donde describen cada uno de ellos, de estos. A veces tendréis que descargarlo y basta con pinchar para poder escucharlo. De la encuesta, aunque es conocida como actriz teatral, ha participado en... Espero que os guste, que os sea de mucho interés y que lo disfrutéis. Un beso muy grande desde el C.P. Recibalco.